Usted no es un presidente libre, usted está atado y es prisionero de los papeles de Bárcenas, señor Rajoy. A ver si se entera. Para luchar contra la corrupción hay que aprobar leyes que persigan la corrupción, siempre. Y también lo que hay que hacer, señor Rajoy, es que los ciudadanos tengan la certeza, la garantía, de que los políticos lo que hacen es castigar, perseguir la corrupción, afecte a quien afecte, siempre.